¡Bueno, drogo! Primer día de temporada, camino al Cerro Catedral Bueno, de ahí que me encontraba con Jero acá, todavía no apareció Las góndolas se están girando, la gente está subiendo Me estoy poniendo un toque ansioso, pero le voy a llamar a ver por dónde anda ¿Dónde estás vos boludo? Ven acá en TAE Bancame ahí y voy para allá, voy para la fila Bueno, apareciste Romesteyn What's up, baby? Estamos subiendo a primera del bosque, no, del bosque no No me sé ni la silla, diente de caballo ¿Para dónde vamos? Bancame que abro huella y después me pasas Bancame ahí En un, de ese modo, aquí ya es, voy a dar un coloc vamos a hacer otra ya como vamos a dar la piedra hay que mirar la línea y con la otra piedra claro por ahí un slash y dropear despacito decís vos pasar medio andando ya fue yo me quiero tirar a ver si me dan las patas ya rodé la primera que le hace una rodada total hay silla segunda vueltita caminamos un poquito para llegar a un lugar que que no llega sin caminar y nos aseguramos de que no haya muchas huellas bajo y te filmo allá frente con el celu puede ser hacer nada así no no es para hacer así y cruzar la cabeza bueno y podemos probar irnos para el otro lado bueno y decidimos nos vamos a ir para la plaza y a la base y vamos a estrenar la pista nueva que llega hasta la base con cañones todo está muy empinada no veo nada boludo tenemos una ventana dale te sigo bueno hay que ir con cuidado que que hay unos pinches letales y poquita nieve boludo no nos tenemos y panchito y panchito y seguimos parada técnica y vamos a esperar un ratito a ver si alguno sube caminando antes de que nosotros a la laguna bueno bien ahora si podemos ir afuera de pista bueno ya le ganamos el día ahora nos vamos a la laguna que tengo bastante fe pero vamos a algún lugar dale decidimos ir caminando a nubes y me toca hacer moderadamente responsable y estamos saliendo de la pista sin lugar fuera de pista alpino la zona de nubes es de la parte más alta de la montaña expuesta a vientos donde acumula mucha nieve entonces es un momento que hay que estar atentos por posibles avalanchas o analizando por qué estamos yendo y si pensamos que poder avalanchas o no aunque estamos asumiendo cierto riesgo tenemos para la garba y sonda que es equipo de autorrescate en caso de que tengamos un accidente igualmente la idea es que nunca pase nada vengo cansado ya la salida de los últimos dos días y hoy caminar ya la salida de los últimos dos días bueno y bueno No, acá, yo creo acá, pero ahí seguimos todo para allá. No, acá, yo creo acá. Vamos arriba, no se ve nada, nada, nada. Va a entrar más la tormenta acá. Para mí peor, o sea, está la nube metida acá. Peor no puede estar. Ahora entraba el huracán en dos minutos. Dije que no podía estar peor. Está peor. Bueno, plan B, nos vinimos a un lugar donde se vea. Dale, te sigo. ¿Te dolió? No, dolió la mano. Me fue como atajar una bocha. Bueno, nos cruzamos toda la montaña para escapar de la nube. Sigue habiendo un poquito de luz plana, pero me parece que está bueno. Qué goma. Guarda, guarda, no, para allá. Me olvidé de hacer el cierre. Ahora me vine a pasear a las perras acá en el barrio. Y bueno, aprovecho para despedirme, para agradecerles a los que se quedaron hasta el final, para decirles que esto es un intento de mostrar de la forma más natural que se pueda un poquito cómo vivimos los días en la montaña y distintas cosas que hacemos. Así que hasta la próxima, si es que la hay.